Igual manera porque mientras tanto van repartiendo y poniéndose cómodos Y un homenaje especial a Jaime Moreira, Chapulina de Nunce Los padres de nuestra cumbia tina Con estas canciones En Big Shopping Y con la clase Nace juvenil Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cuando me voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cuando me voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Y vamos bailando, gozando! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sí! Por tu culpa, cervecita He perdido a quien más amaba Cuando me voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Quiero olvidarte, tú no me dejas Y todo el mundo ¡Sí! 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 Ya se viene el éxito si te vas Para la chica de la quinta Y ahora, esta canción con mucho cariño Para la Sugi y la Gerald Ellas son La chica de la quinta ¡Uh, la, la, la! Recordamos con estas canciones Aquellos tonos Aquellas experiencias vividas Para la Sugi y la Gerald Y su pasito Hice rezar a Dios A la iglesia yo fui Llegué en la torma yo Ah, no llovió, es llover La misa termina Los novios ya se ven No puedo creerlo Esa nobre es mía No puedo creerlo Esa nobre es mía Seguimos, seguimos Y seguimos recordando Las buenas canciones Los buenos éxitos Que pasan los años Años y más años Y estos éxitos no pasan de moda ¡Llora! ¡No! ¡No, no, 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 no No me vuelvo a enamorar Ya no me vuelvo a equivocar otra vez Ya aprendí de los errores Esta canción Tiene mucho con la vida real No me vuelvo a enamorar nunca jamás No me vuelvo a enamorar nunca jamás Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte mucho tiempo y hoy salí Ahora que todo pasó Estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Yo me vuelvo a enamorar Para nunca Para nunca llorar ¡Felicupeos media! Y para ti ¡Vaya Bruncionet! ¡Eh! 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 Antes de qué me pasó Cuando te vi Te vio Ya no sé Porque en tu brazo Me rendí El excitement Jamás vas a sufrir Con mucho tiempo voy a salir Ahora que todo pasó Estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó Estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz ¿Qué tal las canciones? ¿Qué tal las éxitos? Y ahora que todo pasó Estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Señoras y señores Son las canciones de recuerdo Canciones para brindar, para recordar Y ahora quiero saber esta noche ¿Dónde están los solteros? Solteros o solteras Arriba esa manita a ver ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Viene su himno, su canción Dicen que soy casado Pero mientras no hay anillo Estamos solteros o solteras Así que solteritos Vamos a cantar juntos esta canción Si se ha marchado Para hay que buscarla No estoy casado Dice por envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volverá Triste llorará Su desengaño No estoy cansado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Eje Uh Ahí Eh 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 Así A venir y a gozar Sigue, sigue, sigue ¿Qué tal parrandita? Así se baila Así se goza ¿O no? Y ahora Para seguir brindando Y gozando La noche de cumpleaños De nuestra amiga Miriam Hoy en su noche de cumpleaños Le damos esta canción Ya no, ya Ese es mi tío Cómo baila Cómo goza Ese pasito Que demuestra Demuestra Así se baila La conoce Ya Ahora usted Ahora usted Si se marchó Sin un adiós No se escucha No se escucha Más fuerte Amores hay Amores hay Vino aquí Vino aquí Vino allá Adiós Que es el saludo especial De tu grupo amigo Que es el saludo especial Y ahí están las parranditas del recuerdo Parranditas andinas Y ahí están las parranditas del recuerdo